Música 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 Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Y esta vez estamos en un juego llamado Paladin Y bueno Vamos a ver como se nos da Bueno, por ahora estoy viendo otros Uff, tengo que decir, que hay un tanque ya No, no hay Bueno, vamos a elegir a Bueno, voy a elegir a Androxus A ver como se me da Aunque la verdad Lo acabo de comprar Hace, hace nada Se lo juro Llegué al level 5 Mi meta fue conseguir 5000 de oro para probar cualquier héroe Y bueno, me elegí a Androxus Porque vi que mucha gente lo jugaba A ver como se nos da Aunque sinceramente no se muy bien como va Vamos a probar sus habilidades A ver como se A ver, conéctate Ahí está Bueno, las barajas que por el momento no podemos editarlas WTF que fue eso Ok Tiras fuertes Ya entendí ya Esto que es Ah ya Un Spring Ya Son 3 Sprints Aquí podemos elegir Daño Pues, miré con daño Probablemente no creo que de muchos tiros Ya por el momento ya me di cuenta que soy manco 5, 4, 3, 2, 1 Uff, uff Vamos, vamos Vamos, primera eliminación Estamos empezando bien, estamos empezando bien A ver como nos va, como nos va Primera eliminación 3, 2, 1 No No, no No, no Lo van a matar No, no No, no No, no No No, el Más Estaba Vamos Vamos que estoy detrás. ¡Vamos! ¡No se lo cuenta! Bien, vamos, bien, vamos, bien, vamos, bien. Nada mal, nada mal, nada mal. ¡No se lo cu-! ¡Uy, qué-! ¡Te he visto! ¡Uf, uf! ¡Uf! ¡Vamos! ¡No sé cómo no me mató! ¡No sé cómo no me mató! ¡No sé cómo no me mató! ¡Vamos, vamos, vamos! Empuja la carga, empuja la carga. ¡Vamos muy bien, vamos muy bien, vamos muy bien! Para hacer una de mis primeras partidas con Androxos, muy bien. ¡Uf, uf, uf! ¡Por acá no se puede ir! ¡Ah, no, no! ¡No puedo usar aún! ¡Hala! ¡No me mataron, no me mataron! ¡Eso pasa por irme libre entre todo, entre el medio de todos! ¡Mira cómo estoy caminando, David Fonda! ¡Como en mi casa! ¡Ganando! ¿Hemos ganado? ¿Hemos ganado? Bueno, mil puntos, por Dios. Matanza, matanza al inicio. Me subiré el daño, supongo. Le voy a subir un poco a la armadura. ¡Tambzol en distrés! ¡Dame mía! Todo un caos al inicio. ¿Cómo vamos? ¡Once eliminaciones! ¡Por Dios! ¡Que no tengo racha! ¡Llevo once eliminaciones! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Mira que para mí Androxos es un héroe muy complicado de usar! ¡Bueno, para mí! ¡Saltad porque no sé cómo funciona la... ¡La... ¡La... ¡La Q! ¡La Q! ¡Sí, la Q! ¡No sé cómo funciona muy bien la Q! ¡Así que ahí no les puedo dar muchos consejos! ¡Five! 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 ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Muy chocado, mucho chocado! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Uy! ¡No, me morí! ¿Este Victor es nuestro? ¡No, no es nuestro! ¡A ver, mil de asos de paredes! ¡Demasiado chato! ¡Demasiado chato voy! ¡Me subo! ¡Me subí de... ¡Esto puede subirme al máximo, por Dios! ¡Demasiado chato! ¡Mucha vid! ¡Nomás empezando! ¡Y casi me cargo a cuatro! ¡Casi! ¡Me los quitaron! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Que no empujen, que no empujen! ¡Heroz, incoming! ¡No, no! ¡Uf, uf, uf! ¡Que bastardo! ¡El ulti de... ¡Madre mía! ¡No! ¡Ah! ¡Me mató el otro Androxus! ¿Cómo me puedes matar a Androxus? ¡Yo soy tu hermano! ¡Tu gemelo! ¡Tengo para comprarme nada! En la parte de arriba puedo ver cuánto demora en llegar. ¡Esto no tiene lugar para héroes! ¡Tres, dos, uno! ¡Que no llegue! ¡Hay que evitar que llegue a toda costa! Bueno, aunque la verdad es que no hemos ganado nosotros, leardo. No sé para qué tanta molestia. ¡Asesinado! ¡Uy! ¡No, no! ¡Ah! ¡Se ha hecho triple! ¡Chuta! ¿Por qué yo no tengo la ulti hasta ahora? ¿O tengo la ulti? ¿O no la he usado? Creo que no sé... ¿Tengo la ulti? No sabría. No tengo la ulti. ¿Cuándo la he usado? No, qué mejor dicho. ¿Cuándo la tuve? ¡Ah! ¡Sí! ¡A la! ¡Mua! ¡Victoria! ¡À la! ¡VAMOS! Vamos, va a salir la victoria de esta cara del otro Androxos, segurísimo. Si, ah, su malito, me la ha robado, me la ha robado. La triple que se ha hecho, la triple que se ha hecho. A ver... A ver, a ver cómo le salió. Si, si, la triple. La mierda. Muy buena, muy buena. Bueno chicos, espero que os haya gustado la partida. No, no, antes de irnos... Abramos unos cofres, que tengo tres cofres... Tres... Bueno, ya me tienen ya, cofres para abrir. Abrir cofre. A ver qué nos sale. Oro, guitarra aérea... Guitarra aérea... Cartas... Otro más. Furiosa. 8% de velocidad de movimiento. Está bien. Será... La habilidad de un héroe, supongo. Y la última, a ver qué nos toca. Estos eran palos. Para... 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 ¿Qué era esta? No. Mosquetera. Sí. Bueno, ya fue ya. Bueno chicos, si les gustó el video... Me gustaría que lo comentaras... Y se suscribieran. Así que... Un saludo... Y... Chao, chao. Chao... Chao. Chao... ¡ potential! Chao. Chao. Chao.